¿Qué personalidad tiene la persona? Una persona de Puebla, pues la cultura de la ciudad de Puebla es muy diferente a la de la ciudad de Veracruz. El clima, la actitud y los ramos. Podemos ser una persona extrovertida, que no nos cuesta trabajo para hacer músculos de más. O una persona muy pasiva, o muy activa, o introvertida. ¿Alguien misionario? Entonces, esas características, de esos tipos de personalidad, aunados a las características, nos tienen que llevar a ver hacia dónde voy a orientar las actividades que voy a proponer para este plan de trabajo, para este proyecto de vida. Si pregunto características cíclicas, vamos a ver cuáles son las que voy a comentar. La una vez. Es protector, es innovador, es tolerante, es analítico, es aceptivo, es intrépido. Vamos, next one. Agivo. Este, persistente, compartido, sociable, se mueve, no se mueve, creativo. Agivo, tiene seguridad y confianza en sí mismo, le gusta apasionarse, es que iba a ser pasional, pero da pena. Cuando decimos que nos conocemos, no nada más nos referimos a lo bonito que tenemos, sino también a las limitaciones, a qué rasgos que ya vimos de personalidad tengo, qué gustos y preferencias tengo, cuáles son mis necesidades, qué miedos persisten como persona, cuáles son mis éxitos y logros, y qué modelos voy a seguir, para dónde voy. Los valores que tienen que ver con lo que vivimos. ¿Qué valores de estos son los que necesito poder aplicar? Si yo quiero obtener mi proyecto de vida, un trabajo, pues quizá debo empezar a respetar a los demás. Saber ser responsable con los horarios, ser honesto con lo que me encargan, ser congruente, cooperación con los demás. No tanto como ser sensible, porque quizá vaya de contador, me relacioné con la calculadora y los números, pero sí ser una persona honesta. Ese es un pensamiento de Víctor Ramos. Y, bueno, vamos a hablar de las herencias. Existen herencias que no decidieron haber heredado, pero nos llegaron. Ahí le dejamos. Miren, todos nosotros somos sujetos de un estilo de crianza. Hay dos factores para los que son papás y los que somos maestros también, que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos educando a alguien. Hay que tener control y afecto. Hay que enseñarle a los hijos o a los alumnos que esta persona que está aquí enfrente tiene el control, que él sabe lo que tiene que hacer, que él sabe hacia dónde dirigir la educación, hacia dónde dirigir las actividades, pero también afecto, que lo quiere. Es importante que los hijos y los alumnos sepan qué se les quiere. y se traza algo que ustedes saben hacer muy bien que es ese plano donde se pone un punto y para acá son positivos y para atrás son negativos, para arriba son positivos, para abajo son negativos. El plano de la atención. Eso. Y entonces vemos si hay un este mucho control y pocas muestras de efecto, hablamos de un estilo de crianza de los papás autoritarios. Son esos papás que te regalan, te pegan, castigan y por una cosa pequeña te suspenden los 15 años, la boda, la vida y bueno, mucha exigencia. Hay cariño, pero la persona en este caso el niño no lo ve. Son de esos maestros que son muy buenos maestros, pero demasiada exigencia, demasiado, demasiado control. ¿No? Ahí están las reglas, no hablo, no respiro, no vivo, no brinco, no hago nada y no pienso. Ahí está el control. Por el otro lado, cuando estamos dando mucho afecto, muchas muestras de afecto, pero casi nada de control, somos permisivos, papás permisivos. Mira, hijo, este, bueno, quizás es la última vez, ¿eh? Ya no te voy a dar permiso, última vez y esa última vez es la última, es la última, es la última y ahí nos vamos y hay mucho cariño, pero no hay control y también así somos como maestros. Vayan pensando más o menos que sí lo tenemos. ¿No? Ay, los chamacos brincan, saltan, nacen todo, chamacos, hijos, chiquillos, siéntense corazones. Por favor, maestro, y si mejor nos cuentan un cuento, no, es matemáticas. Ahora, bueno, nada más, si en el subibro, ahí estamos. Estos destinos los hizo una señora noruega que se llama Elizabeth Baumring y los hizo en los 70's este estudio y nada más encontró tres tipos, pero como evolucionamos actualmente hay cuatro tipos. El tercero es el democrático, donde el control y el afecto se muestran de igual manera, donde el sujeto que es el niño, ya sea nuestro hijo o nuestro alumno, sabe que no queremos pero le damos control y se negocia. Ahorita les pongo un ejemplo más concreto. Y el moderno a partir del año 2000, tantito antes, surge el negligente. No hay control y no hay afecto. como padres o familia que tenemos los maestros, llega una mamá o un papá. Maestro, ¿cómo va este? Dígame, si va mal, le pego. Usted nada más dígame, yo en la casa lo compongo y nada más se cuenta mal y ya está el papá y ni siquiera le hemos dicho nada. Y encárdele más también eso porque este no lleva nada. Y ahí está la persona. Por otro lado citamos a la mamá y, ay maestro, mire, pues yo le digo que trabaje pero no quiere. Le digo, mi hijo, póntese la tarea y empieza. Pero dice, ya me cansé, ay, siento feo, le duele su manita. Y entonces le pongo la tele y al rato le digo, a la tarea, pero ya son las nueve, pues ya se va a despedir, mejor que se duerma. Sí, es cierto. El papá democrático, mejor se lo sepa al final porque de esos no hay. El papá modelo, el negligente, citas a la señora cuando el niño está en primero y te llega el sexto. Y llega. Señora, bueno, si, señora, señora, doña, espera. sí, ¿algo más? ¿Me escuchó? ¿Qué le dije? ¿Cómo que dijo? ¿Pero qué le dije? Ok, señora, sí, gracias. Ya me voy, sí, ya, adiós. Llega a la casa y dijeron los niños, mamá, mamá, queremos comer. Mamá, Efri, no me molestes que estoy publicando en el Face que soy buena madre. Mamá, no hay nada en la estufa. Ya está, ya la comida de ese mes monedero. Sí, saca dinero y ve a la tienda y compra lo que quieras y no me molestes. Mamá, pero voy a comprar azúcar. ¿Qué parte del no me molestes no entendiste? Ok. Estos somos compases ahora y vienen peor. No les importa nada, nada, nada les importa. En el democrático, si tenemos niños que pelean, los vamos a separar. Entonces, un papá democrático les dice, a ver, ustedes son hermanos y tienen que aprender a relacionarse bien entre ustedes sin pelear. Entonces, les voy a castigar el videojuego y este ratito que es para convivir, vamos a elaborar entre los tres este rompecabezas que requiere que los tres nos pongamos a culo. Ahí está la regla, ahí está el efecto. Quiero que aprendan a llevarse bien y para hacerlo, yo adulto te voy a enseñar cómo y qué vas a hacer. De esos papás, esperemos que vengan en el futuro porque ahorita no hay. pero sí, por ahí queda uno. ¿Qué efectos tiene esto en la crianza y en la escuela? Cuando tenemos un papá que crea un niño de asilo autoritario, está todo esto, pero el chamaco puede ser rebelde por impotencia. Entonces, si en la casa no puedo patear a mi papá ni a mi mamá que son súper controladores, súper autoritarios, en la escuela me porto mal con el maestro o con la maestra o con los compañeros. Tengo actitud de huida o engaño. Por otro lado, está el niño que mejor se queda quietecito, se esconde y respira porque sabe que si hace algo le van a hacer daño. Se queda rígido y rígido no es de quedarse quieto, sino las cosas son así porque así me enseñaron que así son y no cambian nunca. Hijo, este trabajo con las niñas, mi papá dice que las viejas no se mezclan con los niños, ellas allá y yo acá. Vos, baja autoestima y escasa autonomía, van a querer que los manden. Cuando se domestica a los hijos, se domestica tan bien que no nada más yo lo ordeno, sino cualquiera que grite que tenga autoridad, él o ella obedece. Y ya no continúo porque esa es otra charla para otro día de autoestima y sale un poco más caro y... Ahí viene mi representante y ahorita les da los datos. Y son agresivos o sumisos. El siguiente. El estilo previsivo. Pues, no hay inseguridad, no hay inconstancia, falta de confianza en sí mismo. Lo de acá es lo que se hace, pero acá hay lo que da. Inseguridad e inconstancia. A veces sí, a veces no. Falta de confianza en sí mismo porque cuando crece, este... ¿Qué hago? Pues, ¿sabe? Bajo un rendimiento escolar por dos esfuerzos. No quiso hacer la tarea. Le dije que le daba mil pesos y no quiso hacer la tarea. O como una vez que fuimos a Puebla, una señora estaba en Chiquilla haciendo un berrinche monumental, pero gritaba, te dije, mi hijo, que nada más traje cuatro mil pesos para ti. No traigo más, no pides cosas más caras, mi amor. Ya no tengo. Señora, yo le hago un berrinche por mil pesos más bonito que ese. Bajo un rendimiento escolar con esfuerzo. Baja tolerancia en la frustración. Ese, la tolerancia en la frustración es la mamá del fracaso. Si fracasamos en la vida es porque la frustración no la toleramos. y ahorita lo vamos a ver. Y cambio frecuente de humor. Si hace lo que quiere, está de buenas. Si no hace lo que el niño quiere, pues está de malas. Levanta la mano que tenemos alumnos así. Todos. El democrático, bueno, ahí la norma se debe en la zona adecuada a la edad. Uso razonable de premios y castigos. Uso de refuerzo verbal positivo y estímulo de autonomía e independencia y control externo e interno. Uso del diálogo y la negación. El control externo es aquel que el niño puede tener en todos los ambientes, pero no por el castigo, sino porque sabe adaptarse al medio. Hay niños que se portan bien en su casa, pero en la ajena son el diablo. Hay niños que en su casa son encantadores, pero en la escuela va. Un niño que tiene control externo sabe que el portarse bien es en todos los lugares y no le está bien un adulto que le esté constantemente regañando. Puede adaptarse, es difícil, pero ahí va. Y tiene que ver con su control interno de emociones. Y bueno, pues ahí está lo que se obtiene. La pensada por tomar decisiones, socialización, respeto de normas, responsabilidad. Y pues el negligente. No hay normas en ninguna, todo se le da con ningún deseo, también pueden ser abandonados, y es el niño que nos llega con la misma ropa toda la semana, sucio, sin comer, los piojos tienen piojos, ahí están, pero sí, fatal, no hay castigo ni piojos, no hay nada, no hay nada. Y bueno, hay una dependencia, son los chiquillos que llevamos a comprarles ropa o les vemos ropa de los hijos, andamos pidiendo zapatos, le compramos la mochila, le compramos los cuadernos, le compramos un lapicero, por ahí se nos olvida un billetito, una monedita para que se compre una gordita, ya están como en nuestra nómina, sí tenemos de esos gramos, sí tenemos niños en nuestra nómina. Baja tolerancia a la frustración, es que no puedo, no puedo, hijo si puedes, no puedo, inseguridad de baja autoestima y muy egoísta, ¿por qué? Porque no tiene nada y cuando le llegan a dar algo, jamás y nunca lo va a compartir porque sabe lo que es no tener nada. Ya, bueno, de esos estilos de aprendizaje, de crianza, en un segundito chiquito vamos a pensar con cuál nos criaron a nosotros. Esto es algo curioso, podemos ser hijos de dos papás autoritarios, o de un papá autoritario y una mamá permisiva, o de un papá permisivo y una mamá autoritaria, o de un democrático se van mezclando y también no se quedan fijos en la persona, como papá puede ser muy autoritario, pero con los nietos, jejeje, ahí soy permisivo, como papá puede ser autoritario con mis hijos cuando eran chiquitos y de adolescentes también, pero ya que son adultos, pues ya soy permisivo, podemos cambiarlos, si ya tienen en su cabecita bajo qué estilo los criaron, por su participación en la conferencia el proyecto de vida docente, el manejo del éxito y el fracaso en la profesión, Orizaba Ver, febrero 15 del 2020, reciba a nombre de toda la asociación civil, de todos los compañeros maestros, este un lindo reconocimiento a su trabajo, que no sea la primera vez, sino muchas veces nos visite por acá, muchas gracias, y a nombre de todos los compañeros, muchas gracias, doctor, gracias. Gracias.